...y no puedes dividir entre Abaucai y Andalueiras. Recuerda que este es Abaucai y Abaucai se respeta. Recuerda que estás acá, eres el que es único, nunca más en nuestra región, nunca más para el ciudadano. Abaucai es la capital de la región y nosotros somos hermanos entre Abaucai y Andalueiras. Y usted hoy día ha prohibido que todas las gerencias no participen en este pase calle de nuestra ciudad. Mañana también ha prohibido que los 21 camarotazos no se den al nombre de Abaucai. Pero hemos coordinado con la Policía Nacional para que ellos den los 21 camarotazos en honor a nuestra provincia. Hoy te digo, persigua hoy, no eres abauquino y eres un enemigo de la región. ¡Viva Abaucai! ¡Viva! ...y no puedes dividir entre Abaucai y Andalueiras. Recuerda que este es Abaucai y Abaucai se respeta. Recuerda que estás acá, es el que es único, nunca más en nuestra región, nunca más por Ciudadón. Abaucai es la capital de la región y nosotros somos hermanos entre Abaucai y Andalueiras. Y usted hoy día ha prohibido que todas las gerencias no participen en este pase calle de nuestra ciudad. Mañana también ha prohibido que los 21 camarotazos no se den al nombre de Abaucai. Pero hemos coordinado con la Policía Nacional para que ellos den los 21 camarotazos en honor a nuestra provincia. Hoy te digo, persigua hoy, no eres abauquino y eres un enemigo de la región. ¡Viva Abaucai! ¡Viva! ¡Viva Abaucai!